Aplausos 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 Venga, Bruno, va, va, tira, tope. Venga, Venga, Venga. ¡Fuera! 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 ¡Qué mala suerte! ¡Están nerviosos! ¡Están nerviosos! ¡Vamos! ¡Sergius! ¡Sergius! ¡Bien, Pol! ¡Bien, Pol! ¡Qué bien, Pol! ¡Que bien, Pol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Ah, se ha tirado! ¡No, no, se ha tirado! ¡Fuera! ¡Chenati! ¡Habrá que haberla centrado ya! ¡Chenati! ¡Gracias! ¡Habrá que se ha ayudado! ¡Está bien, está bien! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! La tira por la primera, por la tienda. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡No! ¡No es! ¡No es! ¡No es fuera fuego! ¡Este no! ¡Arriba Martí! ¡Abre! 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 ¡Vamos! 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 ¡ Vay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Vamos a ver! ¡Va bien a rematarte también bien! ¡Rechace, rechace! ¡Vale! ¡Eh! ¡Algredo de la presión! ¡A ver! ¡La niña tonta! ¡Si se ha dejado aquí! ¡Eh! ¡La niña tonta! ¡Si se ha dejado aquí! ¡Eh! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Vale! 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 una vez un poquito ¡Gracias! 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 ¿Qué han dicho ahí en el suelo? ¡Eso falta, eh! Nuestra, Nacho! Nuestra, Nacho! ¿Me puede quitar una mano con esto? ¿Qué hace esa chica? No, pero, ¿qué haces? ¿Cuánto está mal? La, y la, y la pita Pues se daba así, se daba la mano para los dedos ¿No? ¡Cabla este, Pablo! ¡Cabla este, hijo mío! ¡Cabla! 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 ¡Están nerviosos! ¡Vamos! ¡Cabla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos a en contra! ¡Vamos a en contra! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lleva-se la! ¡Lleva-se la! ¡No! ¡Vaya partido de balena! 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 y el que está justo por debajo ya no quiero ni desaparecerá el equipo los de los vidos están ahí también mira y 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